Siéntate, a pesar de las dudas, y mi eterna vacuna, yo sigo siéntate, eterno caminante, que vive en cualquier parte, y muere cada noche, un poco, que vuelve a equivocarse, y siéntate, a levantarse, y queda, como fusa, de un olor. Yo sigo siéntate, que vive en cualquier lugar, yo sigo siéntate, que vive en cualquier lugar, con sus besos, que si no sienta, que vive en la casa, más estrella, y siempre les pregunto, a igual de tantas veces, si está durmiéndome ya. Yo sigo siéntate, que vive en cualquier lugar, yo sigo siéntate, a pesar del silencio, del aplauso, y tampoco, de todos, que vuelve a equivocarse, y siempre vuelve a levantarse, y que haga, como fusa, de un olor. Yo sigo siéntate, que cubano de la mesa, vaya bien. Yo sigo siéntate, que vive en cualquier lugar, 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 Yo sigo siempre, quiero ver el disco de Rafael de siempre. Yo sigo siempre. Gracias por ver el video.